Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear Rumba, el pasado lo enterró en la tumba, la mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, más carajo la envidia de tores Todo bobola aunque se le acerque ya lo...